La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones en esta celebración eucarística. Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, la Capilla de Radio Natividad, uniéndonos a todas las intenciones y recibiendo todas las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio y a través de las diversas redes sociales. Vamos a pedir por la salud de nuestros hermanos enfermos, aquellos que nos acompañan a esta hora, que Dios les conceda la salud corporal y espiritual. De manera especial encomendamos a nuestros hermanos Félix Gutiérrez y todos los enfermos para que Dios les conceda esa salud necesaria. Pedimos por nuestros hermanos que durante estos días han quedado damnificados, han sufrido la inclemencia de las lluvias, para que Dios a través de corazones generosos suscite abundantes ayudas a todas estas familias en nuestras comunidades de Sorca, de Rubio, de San Antonio, acá en San Cristóbal, y en otras comunidades del Táchira, de Venezuela y del norte de Santander. Pedimos también por el eterno descanso de los fieles difuntos, el Padre Stephen Jarnes, Blanca Nieves Hernández de Betancur, José Ojeda, Gabriel Solano, Flor de María Varela de Pérez, Aura Celina García, Pedro Antonio Contreras, y por las benditas almas del purgatorio que Dios les conceda a estos hermanos nuestros que han partido a la eternidad el perdón y la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, que nos reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Perdona nuestras culpas. Ten misericordia, derrama tu gloria. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros, pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus hijos. Y ya que no podemos agradarte debidamente con nuestras acciones, sálvanos por la intercesión de la madre de tu hijo, Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Juan Querido hermano, en todo lo que has hecho por los hermanos y eso que son forasteros, te has portado como verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor con que los has tratado. Hará bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje, pues ellos se han puesto en camino por Cristo sin aceptar nada de los paganos. Debemos, pues, ayudar a esos hermanos nuestros para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor Jesús es, Jesús es, Jesús es el Señor Jesús es, Jesús es, Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin de fallecer Jesús les propuso esta parábola En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle Hazme justicia contra mi adversario Dicho esto Jesús comentó Si así pensaba el juez injusto ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor Aleluya Queridos hermanos Estamos invitados por Jesús en su Evangelio Por la liturgia de la Palabra en esta Eucaristía A vivir perseverantemente nuestra vida de oración Una vida de oración en fe constante, continua Sin descansar, sin desfallecer Es lo que nos pide Jesús en el Evangelio Con esta parábola que propone los discípulos Y también nos propone a nosotros para hablarnos de la importancia de la oración Y de cómo es nuestra oración Porque tal vez vivimos momentos de oración Nos dirigimos al Señor, dialogamos con Él Que toda oración es buena por supuesto Siempre dirigir nuestro pensamiento a Dios Hay diversos modos de orar, de dirigirnos al Señor Y probablemente en algún momento de la vida Tendremos dificultades con la oración Que no sentimos el sentido de la oración Que no conseguimos ese camino de encuentro con Dios Y precisamente para esos momentos Y para todos los momentos de nuestra vida cristiana Es que este Evangelio de San Lucas Capítulo 18, versículo 1 al 8 Nos invita a perseverar pacientemente en nuestra oración En lo que esperamos de Dios En lo que anhelamos que Dios nos conceda La gracia que nos conceda Con esta viuda que iba constantemente Ante un juez injusto Lo llama el Evangelio porque no le prestaba atención Porque no tenía temor de Dios Pero por la insistencia de esta anciana Llegó a decir Aunque no temo a Dios Ni respeto a los hombres Sin embargo por la insistencia de esta viuda Voy a hacerle justicia Para que no me siga molestando Y no es que comparemos a Dios con un juez Que no hace caso de nuestras oraciones Sino que en el Evangelio Jesús nos invita a ser Perseverantes y pacientes Porque a veces también queremos que Jesús Sobre nuestra vida Lo que nosotros deseamos Al minuto siguiente en que hacemos nuestra oración Al segundo siguiente en que nosotros decimos Amén Y tenemos que ser perseverantes Continuos Y con abundante fe Pues Jesús le pregunta a sus discípulos Pero cuando venga el Hijo del Hombre Creen que encontrará fe sobre la tierra Sobre nosotros Sobre quienes cada día nos dirigimos a Dios Y con qué intención nos dirigimos a Dios Pues seamos perseverantes Hagámoslo siempre con mucha fe Y con mucha paciencia Esperando la gracia de Dios Pues Dios sabe lo que más nos conviene Cuando pedimos a Dios Dios ya sabe lo que necesitamos Pero pedírselo es importante Insistir es importante porque esto Permite que fortalezcamos nuestra fe Y esa esperanza De vivir el encuentro con su gracia Permanentemente Pero además hoy El Evangelio Con la primera lectura Nos invita a que Esa oración perseverante También se exprese En nuestra práctica de la caridad Este fin de semana Celebramos en la iglesia La jornada mundial Del pobre O por el pobre Para concientizarnos A todos De la necesidad Que tenemos Y que tienen tantos hermanos nuestros Que esperan de la ayuda caritativa Siempre hay alguien que espera Nuestra ayuda Que podamos Tener un gesto De caridad Con nuestros hermanos Y en la tercera carta Del apóstol San Juan Recuerda Que todo lo que se ha hecho Por los hermanos Que son forasteros Te has portado Como verdadero cristiano Hacer el bien Hacer la caridad Nos permite ser auténticos Y verdaderos cristianos Agrada a Dios La caridad que hacemos Con nuestros hermanos Por eso dice El apóstol San Juan En esta tercera carta Harás bien En ayudarlos De una manera Agradable a Dios Con lo que necesitan Así que este fin de semana Tengamos Como compromiso cristiano Tener un gesto De caridad Para con nuestros hermanos Aunque esto No solamente En la oración Sino también En la caridad Tenemos Las ayudas Que tantas personas Durante estos días Han hecho Están haciendo Van a hacer Con nuestros hermanos En Rubio En Sorca En San Antonio Para ayudarle Porque han quedado Absolutamente Sin nada Tal vez Podemos manifestarlo De esta manera A través de las cáritas De nuestras parroquias De las Diosas Y de San Cristóbal O a través de un gesto De caridad Con alguien cercano En nuestra comunidad En nuestro barrio En nuestro trabajo Vivir la caridad Dar testimonio De la fe De nuestra oración A través de un gesto De caridad concreta Que Dios nos ilumine Con su Santo Espíritu Para que hoy siempre Perseveremos en nuestra fe En nuestra oración Y en la práctica De la caridad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Elevemos con fervor Nuestras súplicas A Dios Padre Misericordioso Pidamos por el Papa Los obispos Los sacerdotes Para que ejerzan Fielmente su ministerio Roguemos al Señor Por toda la familia humana Para que goce abundantemente De la divina bondad De Dios Pidamos al Señor Que nos libere Libere pronto La humanidad De esta pandemia Y también De las consecuencias De la pandemia Roguemos al Señor Por todos los gobernantes Para que sean siempre Asistidos Por la sabiduría Y la fortaleza divina En la búsqueda Del bien común Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los que estamos reunidos Participando de esta Eucaristía En la casa de oración Y a través de las redes sociales A través de Radio Natividad Por las intenciones Que hemos presentado Al comienzo De la celebración Y para que todos unidos En la fe Y en la caridad Demos con nuestra vida Un firme testimonio De unión a Cristo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Señor Benignamente Nuestras súplicas Y concédenos Lo que te pedimos Con humildad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manja Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Gracias al sol y al labrador En el altar florecen hoy Gracias por Dios Los gracias al sol y al labrador Que presentamos Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Lo que sembré Con mi dolor Lo que perdí En mi oración Hoy son los santos y al labrador Hoy son los santos y al labrador Este pan y vino Señor Se transformarán Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Oren hermanos Oren hermanos para que este sacrificio mío Y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Padre lleno de bondad Que nos socorra el inmenso amor De tu Hijo unigénito Para que quien al nacer De la Virgen María No menoscabó la integridad De la Madre Sino que la consagró Nos libre de nuestras culpas Y nos haga acepta a ti Nuestra oblación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Así al Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Que es justo y necesario En verdad es justo Darte gracias Es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos y te bendecimos Por Jesucristo tu Hijo En esta memoria De la bienaventurada Virgen María Ella como humilde sierva Escuchó tu palabra Y la conservó en su corazón Admirablemente unida Al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles En la plegaria Mientras esperaban Al Espíritu Santo Y ahora brilla En nuestro camino Como signo de consuelo Y de firme esperanza Por este don De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Te entonamos nuestro canto Y proclamamos tu alabanza Santo, 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 santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, osana, osana Los ángeles cantan Osana, osana, osana Cantemos a Dios Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor Osana, osana, osana Osana los ángeles cantan Osana, osana, osana Cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el pecado del mundo Una palabra tuya Y su ambas Más de mi casa Te envió San francés Están Gracias. 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 Pues cuando abra mis labios para darte gloria, por tu presencia llenarán. Yo sé bien que a ti te gusta escuchar de mi propia voz, contarte a ti mis cosas, lo que hay en mi corazón. Si antes fuiste inalcanzable, hoy mi amigo eres Señor. La temeré contigo si a tu lado siempre voy. Por eso Dios Señor te alabaré por siempre y anhelaré a tu lado estar. Gracias. 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 Jubilosos de celebrar el sacramento celestial, te pedimos, Señor, que cuantos hemos celebrado con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, merezcamos participar del banquete eterno del banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias. 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.